Sí, no llega información de gravedad desde Talcahuano, hay un infante de marina está siendo imputado por la muerte de un manifestante. Es la información que tenemos hasta ahora, pero tenemos ya las declaraciones del fiscal, no sé si es él o la fiscal, que está a cargo de este caso, es la fiscal. A ver, escuchemos las declaraciones para que nos explique un poco más cuál es la razón por la cual este infante de marina está siendo imputado por la muerte de un manifestante. ¿Cuánto hay 22 años? Bueno, lamentablemente tenemos que confirmar que falleció una persona, que en este caso fue víctima de un atropello, de un funcionario que se encontraba realizando funciones de control de la seguridad pública acá en la comuna de Talcahuano. Y bueno, lamentablemente la persona fue atropellada y produjo este atropello, falleció. No hay impactos balísticos en el cuerpo. Es una causa de muerte, es el politraumatismo producto del atropello. Y a consecuencia de las diligencias que hemos realizado, se ha podido también identificar la persona que lo causó y se encuentra en este momento detenido y va siendo trasladado a los cuarteles de la Brigada de Homicidios de Concepción. También se convocó por parte del Ministro Público a realizar diligencias a la CIA de carabineros, puesto que esto se trataba de atropellos, son los especialistas en dicha área, razón por la cual fueron llamados, pero también a tratarse, en este caso, de un fallecimiento. También pedimos apoyo a la Brigada de Homicidios de Concepción. Así que son las dos policías quienes están realizando diligencias. Y como dije, hay una persona detenida. ¿En qué circunstancias fiscal se da esta situación? Por un lado, dicen que hay algunos enfrentamientos. Entregar detalles sobre eso, porque, bueno, también la familia aludía que, bueno, no se prestó la colaboración oportuna y también fue bastante confuso el incidente probablemente tal donde termina fallecida esta persona. Bueno, la verdad es que todavía son antecedentes preliminares. No puedo dar a conocer todos los antecedentes porque son parte de la investigación. Pero sí lo que le puedo decir es que efectivamente había un grupo importante de personas que al parecer se prestaban o estaban cometiendo sustracción de especies de unas empresas que estaban en el sector, saqueos. Y en ese contexto llegó efectivamente personal de seguridad y que se cometió el atropello con el cual ya se dio cuenta. Así que... Bueno, finalmente entonces era por atropello y con resultado de muerte de la persona que se está imputando a este infante marina en Talcahuano. Primer caso, ¿no? En el caso de un efectivo militar que es imputado en este toque de queda. Imputados, sí, pero que están siendo investigados y casos que pasan a la Fiscalía todos. Ahora... Claro, pero hay una... Todas las muertes pasan a la Fiscalía. Claro, pero me refiero a que el primer caso... En que ya hay imputación, sí. En que hay imputación a personal militar. Si ese atropello no necesariamente puede ser algo intencional, puede ser una situación con resultado de muerte. Bueno, claro, pero también existen los cuasi-delitos. Sí. Donde no hay intención, pero se comete el delito igual. Exacto, pero no significa automáticamente que porque el infante de marina haya atropellado a esta persona, tuvo la intención directa de atropellarlo. Puede haber sido efectivamente un accidente en una situación o que escapó y eso es lo que tiene que averiguar el fiscal para que no se crea... Para eso se investiga. Para eso se investiga.